Bajo el título Egeria, un lugar sagrado, se presenta la segunda edición de Tebaida ad Silentium, un proyecto que aglutina un conjunto de intervenciones artísticas inspiradas en diferentes puntos del entorno paisajístico, histórico y cultural de la Tebaida Berciana. En esta edición, centrada en la peregrina del siglo IV, el grupo medieval que toma su nombre, Egeria, emulará musicalmente la ruta de la viajera en un periplo que va más allá de la travesía religiosa, implicando un recorrido introspectivo a través de las diferentes emociones y dimensiones humanas que atraviesa el peregrino. Acompaña Egeria en su programa Adloca Santa, el 28 de julio a las 7 y media, en la iglesia de Villanueva de Baldueza. ¡Os esperamos! ¡Gracias!